Olvide del amor Su extraño lenguaje Su mirada perdida No sé cómo se hace Cuando vuelve el amor A salvarte la vida No recuerda el corazón Cómo comportarse Él se quiere entregar Y habla más de la cuenta O le ataca la ansiedad Y a mí me tiemblan las piernas No me cabe en el pecho No le puedo controlar Le doy un cigarro y pienso En dejar de fumar Demasiado tiempo, ¿sabes? Yo y este, este y yo Preguntándole al paisaje ¿Son molinos o gigantes? Olvide si el amor Era cosa de locos ¿O era para los otros? ¿Y quién era yo? Donde voy sin recuerdos Sin un mapa conceptual Y este amor en el centro Dentro de la yugular Demasiado tiempo, ¿sabes? Yo y esta, esta y yo Contestándole al paisaje Son molinos y gigantes Demasiado tiempo, amigo Yo y yo en algún lugar Solo sé que te he querido Al gigante y al molino Y al molino De verdad De verdad De verdad Ya me jugué Ya me perdí Otro final feliz Ya lo toqué Ya lo rompí Lo he vuelto a conseguir Ya me jugué Ya me perdí Otro final feliz Ya lo toqué Ya lo rompí Lo he vuelto a conseguir 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 Lo he vuelto a conseguir